Hola, estamos aquí en League of Legends, vamos a jugar Taliyah en URF y a ver qué tal se nos da. Vamos a ver aquí un Bran, un Aurelio, Twisted Fate, Pio Riz, Rice, ellos tienen el 3D Mered, Morgana, Vladimir, Real, Vladimir, Datolasco. Pero bueno, nosotros vamos a jugar Taliyah a ver qué tal funciona aquí en URF. Supongo que no es tan a la mano, pero no sé, habrá que verlo. Y el otro campeón de ellos, no sé quién es, ah, Luz, Luz, bueno. Bueno, vamos a intentar hacerlo bien. Y si no, pues nada. Para mí ellos tienen mejor equipo, porque entre la Luz, la Morgana, el Vladimir y el 3D Mered, el Vladimir y el 3D Mered se hacen invencibles estos ratos, ¿sabes? Encima pueden atacar de distancia con el ulti de Real, el ulti de Luz. Vamos a ir viendo. Esto es una locura, en verdad. Puede ganar cualquiera. Empezaré con la Q. Van a dejar solo en bot, no me jodas. Solo en bot. Contra Morgana Luz, seguramente. Vayan juntas. El Real va medio. Bienvenido. La verdad es que no sé por qué va el twist de Feijungla. Yo no lo veo muy... no sé. Aquí en este modo. ¡Uy! Vamos con Talilla. Bueno, nos enfrentaremos seguramente a Luz Morgana. O irán a Tok, o irán a Bob. Es lo lógico, deberían ir juntas. O 3D Mered y Valadimir. Yo creo que 3D Mered y Valadimir y dan a Tok, ¿no? Vamos a irlo viendo. Nosotros aguantad la torre. A ver, nos ha tocado. Dos contra uno. Vamos a ver esta Liga aquí. Aquí tienes la Q cada poco tiempo, ya ves. Vamos a ver qué tal se nos da. No me voy a meter en ese seto ni de coña. Porque está la Luz y la Morgana aquí. ¡Aquí está la Luz y la Morgana! ¡Madre mía! Me van a llover hostias aquí. No me jodas. Bueno, peor que tener a los otros dos pesados. Vamos a esperar aquí. El Twisted Fate se podría haber venido un poco, ¿no? Aquí. Me va a joder un montón, tío. Pero bueno, vamos a poner misión de momento. Aguantamos aquí. Nosotros no vamos aquí ni de coña. Ahí, vale, vale. Ahora sí. Hasta que no aparezcan. Pum, pum, pum. Palmeamos. Y nos vamos. Yo no puedo hacer nada. Ah, no. Le dimos. Se hicieron... Ah, no. Se habrán hecho el sapo porque vinieron tarde, ¿sabes? Muy posible. Mira, mira. El Festival de Kuz. ¡Madre mía! Natalia está de parte. Nada. Farmear bajo torres. Si no me matan. Es que... No me la puedo jugar tampoco. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vale, ok. Qué asco, tío. Qué asco. Me han tocado... Las asquerosas. Por culpa del twist de fey este que va a jungla. No sé qué cojones que... Pum, la. Me va a joder a mí. Ya lo puede... Se lo puede marcar después, ¿sabes? ¿No? De vinchar. Sí. Mira, pum. Ay, qué pros son. Mira, mira, las asquerosas. Ajá. Qué pros. Mira, 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 qué pros. Se emocionan, tío. ¿Por qué me han dado? Qué asco, twist de fey. ¿Eh? Es que, tío, no sé. No lo entiendo. ¿Por qué va a jungla? Y encima... Seguramente no va a anquear el tonto. Ya verá. Se va a quedar a FQ en plan... Si es que no nos conviene. Que sí, va a ganar más level y tal. Pero... Es que tiene que venir aquí, tío. Es tonto. No sé qué hace. Se cree que puede junglear aquí. En fin. Que sí, nos va a dar ventaja. A lo mejor en let's game. Yo qué sé, ¿no? La gente es que hace cosas malas. Venga, a ver si. Madre mía, me la he hecho. Oh, play. Se están flipando aquí. El guayteo. Vale. Esa tonta. Más tontita. Me ha quedado una línea más y me voy a pasear. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy. Te creas que soy tonto, ¿sabes? No sé por qué va a jungla. ¿Por qué va a jungla? Juega, yo que no me sé. Yo no lo entiendo, tío. Yo... La verdad... No lo entiendo, hijo mío. ¿Por qué va a jungla? A lo mejor nos conviene, pero yo qué sé. No sé. Yo no le veo la táctica buena. No está sacando ninguna ventaja. No está haciendo ningún gankeo. No puede gankear. No sé. Vaya tontito. Nos ha tocado. En fin, voy a poner... Yo sé. Un pin. Aquí mismo. Pues me vienen. Gansines. Nos van a ganar. Tienen mejor equipo. Con el 3D Mere y el otro. Y el Twisted Fate. Y no hace nada. Ahora está en todo. A ver si hace algo. Venga, manada. Oh, ha matado uno ya. Empezando sus super gankeos aquí el tío. Ahí sí es verdad, ¿no? Es que esto es inhumano. ¿Sabéis lo que estoy aguantando? Aquí, inhumanamente, contra dos tíos que me están spameando. Es imposible. ¡Imposible! Venga, ¿qué me vais a hacer? ¡Ay! Ustedes creen que soy tonto, tío. No tengo el flash. Y no me tiraba con el ulti. Vale, si no viene Aurelio. Me dice, vengo. Y ahora no viene. Oh, madre mía. Se la han marcado en tot. Venga, dame alegrías. Que yo estoy aguantando a estas dos perras. Mira, pum, pum. Madre mía. Si no hacen nada, ¿no? Oh, menos mal. Los ha matado. Que no me viene, coño. No me pido. Jóndale. Que te jodan. Que no, no te voy a ayudar. O sea, para morir. No se ha jodido encima. No tengo flash ni nada, ¿sabes? Te jodes. Y no vaya jungla, tío. Antes no tiré TP, ¿no? Creo que no tiré TP antes. Me olvidó. Estoy grabando. Venga. Venga. El que ese. No, muere. Venga. Qué pesado, ¿eh? Está con calculate. Nada, pero no puedo. Contra dos tíos que me spamean habilidades como campeones, ¿sabes? Voy a tirar con el ulti, mira. Ya que lo puedo spamear. Así aprendo a tirar el ulti, porque es que... A veces no sé tirar, tío. Vale. Botas. Un poco de vida. Vamos a ver. Parece que el Rizze y el Bran lo están haciendo bien. Parece. El 3D me va a P, dice. Vale. Mejor. Nos conviene. ¿Dónde está esta gente? Que no me fío de la Morgana. Ah, vale. Están allí. No me fío de estas dos, tío. Que me danía. Vale. Vamos a intentar movernos nosotros ahora por el mapa. No, no. No me he tirado. Jue. Siempre le doy dos. Dos estas, pero no le he dado, tío. Vaya fail con talilla, tío. Tengo que aprender a tirar bien el ulti. No sé por qué no me he subido, tío. Si le he dado dos veces. Pero le he dado tarde, yo creo. Vamos a ayudar. Vale. Vale. Venga, bueno. A ver. Lo vamos a hacer el ulti. Ahora sí. ¿Veis? Es que yo soltaba el... No sé. Soltaba la R. A lo mejor ese era mi defecto. No sé. Que a veces me sale bien y a otras veces mal el puto ulti de esta tía. Me raya eso, tío. Un momento. Yo me he ido de bot porque ya estoy cansado de la Morgana y de la tía esa, tío. Que vayan la gente otra bot. Yo no voy. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Madre mía. Me la lía. Qué asco de campeón el Vladimir, tío. Si no vamos a ganar. Tiene un mejor equipo. En fin. ¿Qué me hago ahora? Esto más esto. Tiene muchísimo mejor equipo que nosotros. Tienen el rey a la P. Vladimir, que... Uff. Lo tenían que haber baneado. No sé por qué no lo han baneado. Morgana, Luz. Las dos juntas. ¡Pah! Y Tirimera, P. Bueno, el Tirimera, P. Ok. Es lo único así. Pero aún así. No me he subido. Soy tonto. Pero no. Mejor que no me hubiera subido. Buena. Me la he llevado. O sea, guarra. No, tío. ¿En serio? Pues nada. ¡Yuhu! Ya sé tirar el ulti de esta tía. Ja, ja. Por lo menos he aprendido algo en esta partida. Tirar el ulti. Ja, ja. Veamos lo positivo, ¿no? No, pero es verdad. No sabía tirar exactamente el ulti de Talía. A veces faileo. A lo mejor es porque no presiono bien la tecla. Vio, pues. En fin. Vamos a ver si podemos hacer algo más. Pero con este equipo es difícil. ¿Mata? El problema es que... El asqueroso se vuelve inmune todo el rato. Ahí estamos. Vuelvo a base. Y ahora que me hago el... No, hemos perdido. Yo creo que como no ganemos el... Voy, voy, voy para allá. Venga, 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 venga. Se la liamos. Pum. 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 No, 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 no. Y no le mato, tío. Ah, vale, le mato al otro. Creía que se le había gastado ya la furia y no se le había cagado. Madre mía, qué feo. Vamos a pusear esto. Rápidamente. Me voy a poner otra cosa de guas, no esto. Vamos, talilla. Ah, ya estamos a base ya. Vamos a comprarnos esto. Tít, 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 tít. Pues mola, talilla. Mola, talilla. Por los ultis aquí en el ult, mola eso. Pero cara, si te toca encontrar campeones más rotos como el Vladimir y la Mirna ese. Pues es complicado. Venga, le veis teado. No te ayudo ni de coña, ya, ya. Venga, vamos. Un poco más de vida. Ni de coña me tiró ahí con ese tío. Casi me lo hago, pero he temblado el ulti. Ah, maté a la Morgana, pero era imposible. Está muy fuerte de ellos. Tienen un equipo muy fuerte con el Vladimir. Es que el Vladimir hay que banearlo. El reglas este de la liga. Bien. Vamos a hacernos el Diandy. Pero bueno, estas partidas son así. Son un poco a lo loco. Y quien se haga mejor con posiciones. Empujar a los campeones más rotos. Vamos para allá. Con el ulti. Me lo ha cortado el ulti de real. El ulti de talilla. No sé si os habéis enterado. Eso es lo que ha pasado. ¡Cabrona, muere! A ver, bueno. Mueres igual... ¡Torra! Venga, venga. Cogerle, cogerle, cogerle. A ese tío. A reventarle. A hundirle la vida. Uy. Te iba a dar el impulso para que te fueras. Está por aquí el Kredin. Venga, yo me divierto con mi ulti. ¡Yuuu! Se corté el camino a este. Se ha quedado como... ¡What the fuck, man! ¡What the fuck! Y viene el Reglass, viene el Reglass. Alias el Reglass. Bueno, vamos a curarnos y ahora volvemos. Venga, el Echo. Quiero el Echo también. A meter hostias, bueno. Mientras el desierto florezca. ¡No! ¡No! ¡Me gaitean! ¡Ja, ja! Nah, está perdida. El Aurelio aquí no vale nada. El Bran, bueno, sí vale. El Aurelio, entre el twist de fe y jungla. No se puede ganar con eso, tío. Bueno. Se intentó. Nos tocó contra Morgana y Luz. Que era imposible eso, no me jodas. Y luego un Vladimir. Que da todo el asco. El Rhea, que también da todo el asco. Bueno. No. Buen yi, para ellos. Vamos a tirarnos con el ulti a lo loco. No, no me he tirado porque no le he dado. Buen yi. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Uf, uf, uf. Ja. Ha sido increíble. A ver si puedo hacerlo otra vez. Ha estado genial. Supongo que eso tiene gracia en tu pueblo. Ha sido increíble. Ha sido increíble. Ha, 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 ha. A ver si, no, àsco. ¡Gracias!